hola queridos amigos qué tal bueno pues venga vamos a ver lo que hacemos de comer hoy mirad voy a hacer pasta con almejas rehogadas voy a echar de esta esta pasta de colores la voy a cocer con el orégano la cuezo con orégano tengo el orégano tengo vino blanco esto es lo que lleva la receta mi zapatito aceite de oliva cebolla ajo perejil y las almejas y queso de rulo de cabra bueno os cuento voy a cocer esto con el orégano después voy a sofreír la cebolla con el ajito el perejil y hecho las almejas con un poquito de vino ya cuando reduzca y todo el rollo se echa la pasta y nada más y luego ya le corto unas rodajitas de queso de rulo se lo pongo por encima venga pues luego vemos la el vídeo un beso